Hola, buenos días. Bienvenidos. Yo soy el hermano Ricardo de Venezuela. Quiero que conozcan el Centro Chao, nuestra labor aquí en Siracusa, de la comunidad de los hermanos maristas en Siracusa. Adelante. Este es nuestro Centro Chao. Es un sitio donde nosotros tratamos de acoger, de compartir e integrar a tantas personas inmigrantes que vienen aquí buscando una realidad mejor, una situación donde puedan ser y alcanzar un poquito la felicidad. Migrantes de África hacia... El fenómeno de migración es tan grande. Aquí tenemos algunas fotografías que muestran un poquito la realidad de la acogida. Gente italiana que también recibe a estos chicos inmigrantes. Les da una mano, los ayuda. Este es nuestro hall de entrada, donde se realizan actividades varias. La idea es que esto sea un centro donde los jóvenes encuentren espacios. Espacios de encuentro, espacios de acogida, donde puedan desarrollar actividades, donde puedan jugar, donde puedan estudiar, donde puedan consultar la computadora, el internet, donde vengan a hacer trabajos especiales. Por eso tenemos esta sala amplia, muy maleable. Podemos cambiar y mover un poco las cosas. El Centro Intercultural de Ayuda y Orientación trata eso, de dar una mano y orientar a tantas personas que necesitan este apoyo. Tenemos también, ahí vemos la mesa de ping-pong que nos la regalaron. Y por las tardes se convierte en un centro también de entretenimiento, de diversión y de integración. Esta es la parte de la biblioteca donde desarrollamos parte de nuestra labor de ayuda escolar. Vienen niños de, también inmigrantes que van a la escuela y reciben apoyo para hacer sus tareas, sus trabajos. Al fondo vemos parte del trabajo que desarrollamos, lecciones de italiano, también para la gente que necesita ese servicio. Funcionamos con un convenio con la escuela pública, el CHI-PA, enseñanza para adultos. Se hacen en todos los niveles de italiano y lo mejor es que hay una acreditación. Ellos reciben su acreditación de curso a uno, a dos, a tres. Y también tienen la posibilidad de sacar la enseñanza secundaria obligatoria, también con su certificado. Aquí tenemos el aula también de conferencias, también aquí se hacen workshop, trabajos, se dictan clases también de italiano. Aquí también se hace la asistencia legal. Trabajan los tres abogados para ayudar a los chicos a sus problemas de documentos, sus problemas legales, de permiso de residencia y todo eso. Esta aula ahora está vacía porque no hay lesiones, pero normalmente son 20, 30 personas que están continuamente pasando por este sitio. Tenemos también nuestra sala de computación. Es una sala muy sencilla, muy pequeña, con ocho o nueve ordenadores que ayudan también. Tenemos cursos de informática y también para que los chicos puedan investigar, desarrollar su currículum, trabajar en toda esta área de informática. También en este centro funciona una asociación llamada Acoyerete, una red de acogida, y en esta oficina desarrolla su labor. Allí está ahorita Rosa, la directora del centro, compartiendo y trabajando con uno de los tres profesores de informática. Ahí tenemos nuestro trabajo diario. El hermano Giorgio Vannaui, hermano italiano, que forma parte de nuestra comunidad, la Bala 200, que se llamó Nafo, un gran amigo, un colaborador nuestro, que nos ayuda en la parte del proyecto de apartamentos para la emancipación. Y al fondo está nuestra área de servicios, donde están servicios, nuestra parte de depósito, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que tenemos. Es poco. Están invitados cordialmente a venir. Aquí los esperamos con los brazos y el corazón abierto. Espero que puedan también echar una mano, que aquí necesitamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Gracias. 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 Presidente.